Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy ya con el segundo capítulo de esta serie de cómo empezar en FIFA. En el primero estuvimos abordando un poquito qué edición del juego conviene comprar. ¿Conviene gastar unos mangos de más? ¿No conviene? Te lo voy a dejar acá arriba en la pantalla. Y también cómo aprovechar esas 10 horitas del EA Access, que también puse otro video en el canal sobre cómo comprar el juego más barato y aprovechar este servicio para empezar a jugar el juego una semana antes y ya empezar por una cierta ventaja sobre el resto de los jugadores de FIFA. De todas formas, el video de hoy no va a tener en cuenta ese EA Access, no va a tener en cuenta la versión que compré del juego, es completamente indiferente. Hoy vamos a ver la base, el pilar del arranque de cualquier cuenta de FIFA Ultimate Team, que son los SBCs de básico y los SBCs avanzados. Así que hoy, pura y exclusivamente, le vamos a dedicar el video a este método que nos hace arrancar siempre, pase lo que pase, con el pie derecho. Y vamos a aprovechar una cuenta de Ultimate Team que tengo armada de hace un tiempo, pero que este año no la utilicé. Era mi cuenta anterior, con el mail que compartía con mi hermano. Decidí cambiarme un par de años después, pero esta cuenta quedó. Y vamos a empezar desde cero esta cuenta para que ustedes vean un poco cómo es este paso a paso. Es bastante sencillo, no tiene mucha historia, no tiene mucha vuelta, pero a partir de acá vamos a poder ver un poco cómo se maneja toda esta cuestión del inicio de la plantilla. Ustedes van a entrar en Ultimate Team por primera vez en este año, en este ciclo de FIFA 20. Va a salir obviamente la pantalla de carga con lo que está disponible en el juego en este momento. Te van a poner el famoso tráiler de Bienvenida a FIFA 20 o a FIFA 21, cuando estemos poniendo en práctica todo esto. Si dan que acá hay droga que se sumaron este año como leyendas en el juego, uno lo saltea. Y a partir de acá tenés que hacer el paquete básico, lo que hace del inicio de tu cuenta de Ultimate Team. Lo sellás, lo firmás y con esto empezás. Van a elegir una nacionalidad. Por lo general, entre Inglaterra y Francia suele ser lo mejor para poder salir. Por la cuestión de los SBCs, Inglaterra tiene cuatro ligas en el medio. Creo que Inglaterra puede ser la mejor idea, más allá de que uno tienda a elegir a Argentina por una cuestión de vínculo emocional. Siempre va a terminar valiendo la pena usar Inglaterra, que tiene cuatro ligas. Y es mucho más sencillo hacer SBCs con los jugadores de la liga inglesa. Se va a abrir este pack de iniciación que ustedes tienen. No se espere nada del otro mundo. Suelen ser oros no brillantes, algún plata, algún bronce y no mucho más que eso. Simplemente es el combo inicial. Los va a mandar a su plantilla con gran mayoría de jugadores ingleses en el banco y en el club también. Y una vez que tienen ese pack inicial, empiezan su cuenta de Ultimate Team. Esto pasa todos los años, cambia la estética, cambia algo distinto. Te damos la bienvenida a la vuelta de Ultimate Team. Esto, por más que no hayan jugado ningún año, Esos tres packs de todos jugadores se los van a dar siempre, sí o sí. Las camisetas y demás sí pueden ser agregados del FIFA anterior, como ven de FIFA 19. Pero el pack de todos jugadores suelen dártelo siempre. Así que es un beneficio que tienen al principio. Hay cosas de FIFA 20 ahora para FIFA 21. Pero los packs esos siempre son un beneficio muy, muy útil para arrancar y completar un poquito más fácil sin tener que jugar, de hecho, los SBCs avanzados. Empezamos con cero monedas. Por ende, este pack de todos jugadores nos va a ayudar a vender algunas cositas. Los va a ir abriendo rápido. Ustedes van a abrir estos tres sobres. A veces creo que son dos el mínimo o tres, pero siempre van a tener sobres de todos jugadores que no son nada del otro mundo. Pero que tienen algunas cositas que se pueden vender. Ayer pueden hacer un colchoncito de monedas y a partir de eso, más los intransferibles que tienen en el club, empezar su cuenta de Ultimate Team. Van a fijarse qué les sirve. De momento, vamos a poner a vender todo. Voy a guardar todo, mejor dicho. Voy a guardar todo y a partir de lo que necesitemos, de última hago algún corte en el video. Y si nos hacen falta jugadores, lo hacemos. Por lo general, en un principio siempre va a convenir vender esos jugadores. Ahora, por una cuestión de duración del video, tampoco los quiero hacer quedarse un montón de tiempo. Es otro momento de Ultimate Team. No es lo mismo vender las cartas en el día uno. Que ahora vamos a estar chequeando por qué. Qué cambia en el juego vender una carta de media 81 si les toca al principio, chetada. Y qué cambia hacerlo ahora después de tantos meses. Incluso algunos bronces que ahora valen mucho y al principio del juego no tanto. El mercado es distinto y eso lo vamos a ir charlando también a lo largo de los videos. Pero la gracia es que ustedes abran estos sobres y siempre vendan las cartas. No me den bolilla ahora que no lo estoy vendiendo por una cuestión del video. Pero vendan esas cartas para hacerse un colchoncito de monedas y a partir de ahí hacer mucho más sencilla la cuenta y el inicio del club en general. Acá me sale un medio 82, aparte que se vende bien. Esto siempre va a ser cuestión de suerte. Pero con estas cartitas ustedes en este momento del juego sacan buenas monedas. Pero la gracia es que se puedan básicamente salir de ese pozo de cero monedas y empezar con la cuenta full. Nosotros hoy nos vamos a abocar a los SBCs. Aprender y mejorar, jugar ahora, saltar. Gracias por favor, menú principal. Ya sabemos jugar Ultimate Team. Por favor, déjanos en paz. No tenemos nada hecho acá. Y nos vamos a enfocar en esto, en desafío de creación de plantilla. Esto lo saltean. Ya sabemos cómo completarlo, sabemos cómo hacer la química también. Bien, tenemos que ir a básico y avanzado. En un principio van a tener todos los desafíos bloqueados. Van a tener que empezar sí o sí con empecemos, que es un tutorial de cómo completar SBCs. Es muy sencillo. Esto sí lo vamos a hacer rapidito. Todas estas cosas de los SBCs iniciales, el inicial, el de empecemos y el SBC de básico. Que es un desafío que nosotros lo vamos a incorporar. Básicamente para rellenar un poco el club y tener más cartas, poder estoquearse un poco mejor. Siempre haganlos. Los básicos son los que menos beneficio dan. La gracia, la base, el pilar de todo esto son los SBCs avanzados. Que ahora vamos a revisar precios y por qué tienen tanta efectividad. Qué los hace tan buenos a los desafíos avanzados. Pero quiero mostrarles un poquito cómo es este inicio para que ustedes se den una idea. Cuán sencillo es y cómo con los SBCs avanzados, después de hacer los básicos, después de haber vendido ese puchito de jugadores que les dieron en los sobres de iniciación. Van a poder salir con una cuenta parada con bastantes monedas. Esto como ven dan cosas intrapalibles. Son todas para quedarse en el club. Aprovechar incluso para no tener ningún problema con el inicio del juego, el momento inicial de Ultimate Team. Vamos a poner los muchachos de Polonia, Chile y el otro chico de Polonia. Estamos bien. Acá no se gasten mucho en volverse locos. Hay un par de posiciones específicas que piden, pero no es tan grave. A lo sumo tienen que comprar un bronce a 200 monedas. Yo siempre prefiero que prioricen su salud y su tiempo y no se vuelvan locos por... Uy, a ver si tengo que usar un Pola con el próximo SBC. Háganlo tranquilos. La gracia es optimizar el tiempo y a lo sumo si gastan un poquitito de monedas. Además al principio juegan un partido extra o van a ver en un sobre de bronce extra. Que el método de sobres de bronce va a ser otra explicación para el arranque de FIFA en otro capítulo. Pero básicamente prefiero que esto lo hagan rápido y puedan empezar a hacer lo importante. Lo que les va a dar más monedas y lo que los va a divertir más. Sobre todo que tiene que ver con abrir cartas un poquito más lindas, sobres un poco más jugosos. Y al principio del juego, como les decía, esto vale oro. Las cartas son mucho más caras que en un principio del juego. Así que va a estar más que interesante ver qué suerte tenemos en un principio y qué cosas nos tocan. Vamos de nuevo a los desafíos de creación de plantilla. Ponemos los básicos y los avanzados. Los básicos, como les digo, no dan una cosa absurdamente buena. Pero siempre van a servir para empezar de la mejor manera. Artículos de entrenamiento, tres recompensadas. Un pack de bronce, dos cambios de oposición que les sirven para otro desafío. Pack de bronce premium, dos jugadores de plata, dos jugadores de plata. Parece poco, pero en un principio todo va a ayudar y va a ayudar sobre todo a poder hacer los desafíos de avanzado. Sigamos adelante también, muy sencillo. Tienen que cambiar un jugador o dos jugadores, creo. Pero por SBC les da un pick de oro de MC, delantero, defensa y un arquero también para que tengan algunos jugadorcitos. Luego así con ligas y países, pack de jugadores variados, pack de jugadores de plata premium, pack de oro premium y pack de oro premium. Con eso se van a estoquear de platas y de oros. Son bastante sencillos. Algunos platas piden, la gran mayoría piden muchos bronces. Pero la base va a estar en los desafíos de avanzado. Y para esto nos vamos a ir a Foodbeam para entender un poco cómo híbrido de países, híbrido de ligas, híbrido de ligas y países. Estos dos llegaron después, así que no los cuenten. Estos tres desafíos que dan un mega pack especial al final, un mega pack especial al final y 13.000 monedas más una camiseta. Nos van a ayudar a salir del pozo de las 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 monedas que tengamos en un principio. Y disparar las 250, 300.000, 400.000. Vaya uno a saber, en función de la suerte que tenga cada uno con este arranque de cuenta y con estos desafíos. Y acá estamos en Foodbeam para ver un poquito el valor de los sobres que nos van a dar en cada uno de estos desafíos. ¿Por qué tiene tanto valor? ¿Por qué son tan buenos en un principio del juego? Vamos a ignorar los precios que tienen ahora porque se utilizan con otros propósitos. Hay tots en sobres, hay mucha más demanda, los poderes en general están caros. Así que vamos a tener en cuenta el precio original de estos desafíos en la parte inicial del juego que vamos a estar revisando. Y cada uno de los sobres que da cada uno. También teniendo en cuenta el precio de distintos jugadores que vamos a tomar como referencia. Jugadores que hoy en día están a precio de SBC como puede ser Leroy Sané, Hyunmingson. No carga la página de internet, se ripió por el coreano. Bueno, este tipo de jugadores y también otros jugadores que son ahora literalmente jugadores de media 83, precio SBC, sin ningún tipo de utilidad en el juego. Pero que en un principio del juego son jugadores súper, súper, súper caros. Primero vamos a revisar precios de los desafíos y qué es lo que nos dan. Este desafío de híbrido de naciones en un principio cuesta alrededor de las 25.000 y las 30.000 monedas en su momento más caro. Pero convengamos que el juego salió el 24.000, esta semana es la semana previa de League of Access. Estamos hablando de un promedio de 26.000, 25.000 monedas en Xbox y en Playstation. Por lo tanto, si hay alguno que tiene algún tipo de duda, porque van a decir que en las consolas varía. La diferencia es completamente minúscula porque es el mismo inicio y no varía dependiendo de la plataforma. Son los mismos jugadores, es el mismo arranque en todos lados. Así que por el tema de las plataformas, despreocúpense. Es la misma manera de empezar para todos y cada uno. Como dijimos, el primero 25.000 monedas de costo. Por eso era importante vender los jugadores al principio. Que les decía de estos jugadores que vienen en los sobres de bienvenida. En la parte del híbrido de ligas estamos hablando de un precio de 35.000 monedas. 30.000 monedas, depende del día en el que lo hagan. El día de salida del juego es el día donde más caro está. Es el día 24, todo el mundo se lo pone a hacer. Después en los días anteriores con la aplicación web. O después, un par de días después, baja un poquito el precio de estos jugadores. En Play van a ver que es exactamente lo mismo. Entonces dijimos 25.000 monedas en el desafío anterior. De este estamos hablando de unas 35.000 monedas aproximadamente. Y en el híbrido de ligas y naciones estamos hablando de un precio un poquitito más caro. Aproximadamente unas 40.000 monedas. 45.000 monedas como muchos si lo hacen en el día más caro. ¿Qué nos van a dar estos desafíos que en total entonces cuestan alrededor de 100.000 monedas hacerlos? Básicamente nos van a dar sobre de 50.000 monedas, sobre de 45.000 monedas, sobre de 55.000 monedas. Este cuando lo terminamos y un par de sobres no tan buenos, pero ya tenemos acá entre este, este y el que nos dan por completar los cuatro. Estamos hablando de 150.000 monedas en sobres. Solamente en este, este y el que nos dan por completarlo sumando estos dos. Después en el híbrido de ligas tenemos también dos sobres no tan buenos. Un mega sobre de 35.000 monedas, otro de 50.000 monedas y otro de 55 al completarlo. Y en el último híbrido de liga y naciones tenemos un sobre bastante bueno. Los que tienen 4, 4 y 4 no son tan malos como parece. Un sobre de 25.000 monedas, otro de 35, otro de 55 y 13.000 monedas que nos van a dar de las 40 a 45 que nos cuesta. O sea, estamos hablando de que es literalmente imposible al principio del juego no salir ganando con este tipo de desafíos. Siempre, pero siempre van a dar monedas al principio del juego por la siguiente razón. Jugadores como PP, media 83, jugador del Arsenal. En los primeros días de la salida del juego. Hoy en día cuesta 7.000 monedas. Pero en la primera semanita el juego salió el 24. Piensen que apenas sale el juego estaba 67.000 monedas. Una carta de media 83. Chetada, buena, utilizable. Después subió de precio incluso para la primera FUT Champions. Seguramente 85.000 monedas, 80.000 monedas. Va a estar entre las 60.000 y las 70.000 monedas un jugador como este. No necesitan sacar Mbappé, Cristiano o Messi en un principio para que valga la pena hacer este tipo de desafíos. Ya las cartas caminantes van a ser caras. Ya los jugadores que tengan sobre todo utilidad, más allá de la media y la valoración del jugador. Los jugadores chetados que se vean buenos en un principio del juego van a costar este tipo de valores. Lucas Hernández, jugador del Bayern Múnich, también media 84. Muy, pero muy buenos números al principio del juego. Una carta que costaba también 50.000 monedas, 60.000 monedas, 65.000 monedas. Marcus Rashford también media 83. 5 estrellas de filigranas. Muy buena carta para empezar el juego. Hoy en día 10.000, 12.000 monedas. Cuando salió el juego, 60.000, 65.000, 70.000 monedas aproximadamente. Se me ocurre otro ejemplo que no lo busqué. Lo vamos a poner acá. Van a escuchar un poquito del tecladito. Que puede ser Musa, si soco. Chetadaso de este año. Jugador que se utilizó mucho y que valió muy, muy caro. Incluso Ferland Mendy también puede ser otro buen ejemplo. Pero no quería ir a los top, top, top para que se hagan la idea de que no necesariamente tiene que ser el jugador más chetado de ese FIFA para que valga lo que vale. Si soco en un principio media 81 nada más, pasaba a las 30.000 monedas. O sea, donde saquen un jugador de este estilo van a sacar muchas monedas. Si no, van a sumar igual. Son muy buenos los sobres en comparación con la cantidad de monedas que se gastan ya. Si tienen la suerte de sacar un caminante media 86, utilizable como era el caso de Leroy Sané, se van a llevar unas 180.000 monedas, 170.000 monedas. Y si sacan otro caminante utilizable, un poco más meta, un poco más top, como Humming Son, de media 87, insisto, sigue sin ser Mbappé, sigue sin ser Messi, sigue sin ser un jugador del top 5, top 10 del juego. Se van a llevar 300.000, 350.000, 400.000 monedas. O sea, puede pasar que tengan la suerte de que les salga un Son, un Sané, un jugador de ese estilo, o algún jugador de media 83, 84, utilizable, va a tener que caer. Y esa es la clave. Sobres muy muy buenos, 35.000, 50.000, 55.000 para completar los otros dos, 45.000, 35.000, de nuevo 55.000, 25.000. Muy buenos sobres, cartas muy muy caras, poco gasto, más beneficio. Y hasta acá el video del día de hoy. La verdad es que no es nada complejo, traté de ser lo más simple posible a la hora de explicarlo. No hay mucha ciencia en esto, son desafíos que se completan con jugadores, jugadores que se compran, sobres que se abren, jugadores que se venden, y monedas que se ganan. Acá no hay mucha complejidad, son literalmente los primeros pasos, pero no por eso no son importantes para arrancar con una base, como dijimos, si hay un poco de suerte, bastante alta. Y si no hay suerte, seguramente con una base de 200.000, 250.000 monedas, que ya vamos a seguir viendo en los próximos capítulos, donde nos conviene ponerlas en la primer semanita del juego, en las primeras dos semanas del juego, para ya poder llegar a los primeros FUT Champions, a las primeras semanas competitivas del juego, con un buen equipo, con una buena base de monedas, y con una buena base para salir y arrancar con el pie derecho, que es súper, súper importante. Si tenés alguna duda, déjamela en los comentarios, trato y capaz me extiendo un poco de más en estos videos, pero tiene que ver con eso, con que sea lo más claro y preciso posible, y que no queden muchas dudas, y que no queden por ahí conceptos o cosas dando vueltas. De todas formas, como te digo, déjame un comentario si tenés alguna duda, también te podés pasar por mi canal de Twitch, que estoy en directo de martes a domingo en las noches de Argentina, te lo voy a dejar acá abajo y en la descripción. Pasa, pregunta sin ningún tipo de problema, cualquier duda que tengas en relación a FIFA 21, también si querés, pasas un buen rato esperando ya en la previa de este FIFA, junto a la banda acá de Camino Catana, la gran comunidad que por suerte se está formando. Hasta acá el video de hoy, vamos a seguir con esta serie de cómo empezar en Ultimate Team, cualquier duda, como digo, déjamela en los comentarios, espero que te haya gustado, nos vamos a ver en el próximo video. Chau. Chau.